GELA BIO SMART WATCH Las personas con diabetes se enfrentan a muchos problemas por muchas razones diferentes. Una de ellas es la necesidad de controlar regularmente su nivel de azúcar en la sangre. Tradicionalmente, el procedimiento se realiza con un dispositivo especial que lee una gota de sangre. Cada medición va acompañada de un pinchazo que puede causar dolor y molestias. Afortunadamente, el procedimiento descrito se está convirtiendo gradualmente en cosa del pasado. GELA BIO SMART WATCH es un nuevo producto que utiliza el sudor en lugar de la sangre para determinar el nivel de azúcar en la sangre del usuario. Los desarrolladores afirman que GELA BIO SMART WATCH recoge datos con mucha más precisión que los medidores de glucosa modernos. Además de los niveles de azúcar en la sangre, el reloj monitoriza los niveles de ácido láctico, la presión arterial y el ritmo cardíaco. También funciona como una pulsera fitness, analizando la calidad del sueño, y tiene un sistema GPS incorporado. Toda la información recibida se almacena en la aplicación móvil para facilitar su seguimiento. El precio mínimo del dispositivo es de 229 dólares. SNOWL Si te gusta mantener tus dispositivos limpios y estás cansado de borrar constantemente tus huellas digitales de la pantalla de tu smartphone, tu tableta y otros dispositivos, entonces SNOWL es perfecto para ti. Este gadget te permite usar tus dispositivos de diferentes maneras, por lo que será atractivo para todo el mundo. SNOWL es un anillo inteligente. Cuando lo conectas al dispositivo, sirve como un ratón, un joystick, un lápiz y, por supuesto, un dedo. SNOWL es un dispositivo único que te permite usar la pantalla táctil de cualquier gadget sin necesidad de tocarla. Por lo tanto, es más conveniente para jugar, hacer presentaciones y controlar el televisor sin usar un control remoto o levantarte del sofá. El precio mínimo es de 99 dólares. Z-Pen Connect Probablemente al menos una vez en tu vida has estado leyendo un libro y has querido copiar una genial frase directamente a tu teléfono o a tu ordenador. Connect, desarrollado por Z-Pen, es un dispositivo que hace posible lo imposible. Es un pequeño escáner que convierte cualquier texto en papel en texto en tu smartphone. Por solo 130 dólares, puedes mejorar significativamente tu vida leyendo, trabajando, estudiando y realizando diferentes tareas mucho más rápido. Hay muchas maneras de usar el escáner. Por ejemplo, puedes copiar un número de teléfono u otra información y compartirla. Al aprender un nuevo idioma, no es necesario que estés mirando todo el tiempo en el diccionario. Simplemente escanea la palabra que no conoces y la traducción aparecerá en la pantalla de tu smartphone. También funciona para la pronunciación. Simplemente escanea una palabra y escucha la pronunciación correcta en tus auriculares. Horizon Knives Lyra El siguiente artilugio de hoy es un cuchillo plegable, que será útil tanto para los habitantes de la ciudad como para los amantes de la naturaleza, que prefieren pasar tiempo lejos de las grandes ciudades. Lyra, de la compañía estadounidense Horizon Knives, tiene un diseño muy ingenioso. Cuando se dobla, el cuchillo es compacto y absolutamente seguro. Al mismo tiempo, se ajusta cómodamente a la mano cuando es usado. La cuchilla tiene solo 3 milímetros de espesor, pero tiene una dureza de 61 HRC. Esto es ligeramente superior a los cuchillos que se encuentran en las herramientas universales. Con Lyra puedes abrir un paquete de plástico, cortar cables, abrir una lata de pintura, una lata de conserva, una botella y mucho más. En la naturaleza, como se muestra en el vídeo, Lyra te ayudará a trabajar con la madera. El precio mínimo es de 80 dólares. V-Link GTR Pro Lo que a primera vista parece una caja incomprensible, con un montón de entradas, es en realidad un mini PC tecnológico y moderno. GTR Pro ha sido creado por la empresa china V-Link. Está basado en el procesador AMD Ryzen 3550H y tiene un procesador gráfico Radeon Vega 8 incorporado. Además, tiene espacio para dos SSD y dos ranuras de memoria para alcanzar los 64 GB de RAM. A pesar de todo esto, el dispositivo es muy compacto, mide solo 17 x 12 cm. Una característica particularmente interesante es la presencia de un escáner de huellas dactilares. Si lo deseas, puedes conectar el PC a una pantalla o a tu smartphone y controlarlos con el ratón. Los ingenieros proporcionaron al PC un sistema de refrigeración que consiste en dos ventiladores y tres tubos de cobre. Así, incluso con la carga máxima, la temperatura del procesador no supera los 61 grados centígrados. El precio depende de la configuración y varía entre 350 y 500 dólares. MicroBlade Peel Aquí tenemos otro cuchillo universal e incluso más pequeño. Como puedes adivinar por el nombre, MicroBlade Peel tiene el tamaño y la forma de una píldora. Ha sido desarrollada por la compañía británica MicroCurry. No dejes que el pequeño tamaño de la cuchilla te engañe. Es lo suficientemente afilada como para cortar papel, cartón, cinta adhesiva y plástico fino. Al mismo tiempo, gracias al ángulo especial de 35 grados, no corta la piel. MicroBlade Peel será un llavero perfecto. Además, el fabricante ofrece un soporte para la cubierta, para no perderla mientras se trabaja con el cuchillo. El dispositivo te costará al menos 26 dólares. Circular Cada año aparecen más y más anillos inteligentes en el mercado, y Circular es uno de los más inteligentes. Puede parecer que esta es una pieza de joyería común y corriente. Y esto es exactamente lo que los desarrolladores querían. Los especialistas del estudio francés donde se desarrolló Circular querían crear un pequeño y elegante dispositivo que fuera conveniente para el uso diario, sin llamar demasiado la atención. Y el resultado es Circular. El dispositivo funciona con una aplicación móvil y es resistente al agua y a los arañazos. La batería es suficiente para dos días de trabajo continuo. Circular rastreará tu actividad, tu ritmo cardíaco y la calidad de tu sueño. Te permite controlar tu smartphone con gestos y funcionará como un delicado despertador que te despertará durante la fase de sueño ligero. También vibrarás y recibes notificaciones en tu teléfono. Todo esto por un precio que oscila entre los 230 y los 290 dólares. Tech Tats ¿Sabías que los brazaletes fitness no son el único tipo de dispositivo que puede interactuar con tu cuerpo y ayudarte a llevar una vida saludable? Los especialistas del estudio estadounidense Chaotic Moon lo saben y han trabajado durante muchos años en la creación de unos tatuajes muy especiales. Sus tatuajes tienen numerosos chips que recogen información sobre el cuerpo. Si la tecnología se perfecciona y se generaliza, ya no tendremos que ir al médico con tanta frecuencia. Solo tienes que usar un tatuaje especial. Recogerá toda la información necesaria y la enviará al médico para su análisis. Otra posible aplicación del tatuaje es la sustitución de documentos y tarjetas. El chip pegado a la piel contendrá toda tu información personal, tus tarjetas de crédito, tu pasaporte, tu licencia de conducir y mucho más. Squids Aquí tenemos un dispositivo que te permitirá crear música con solo pulsar un botón. La compañía escocesa Skook Music ha creado Squids, un dispositivo musical para tu smartphone. Es una estación con un botón grande. El aparato utiliza los sensores del smartphone que responden a la presión y los interpreta como comandos. El principio de funcionamiento es bastante simple. Tienes que inventar una melodía y luego tocarla pulsando el botón. Como cualquier otro dispositivo creativo, Squids es universal. A los principiantes les encantará y les entretendrá durante muchas horas. Y por supuesto ayudará a los profesionales a crear melodías increíbles. El precio comienza en 28 dólares. Flynova Pro El último dispositivo de hoy es un juguete, pero no es un juguete normal. Este es Flynova Pro, un globo volador que te permitirá jugar de mil formas diferentes. Puedes golpearlo, perseguirlo, tratar de atraparlo o usarlo como un boomerang. Dentro del globo hay un pequeño dron que le ayuda a planear en el aire y a moverse después de ser lanzado. Flynova Pro es adecuado para jugar en casa y al aire libre. Y puedes jugar solo o con tus amigos. Las posibilidades son realmente infinitas. El precio mínimo es de 34 dólares. Hey, deja la pereza, es hora de activar tu cerebro. Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes. Hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás.